Música Me congeló ¿Qué pasó Mateo? Estoy enojado tío porque me congeló a mi tía Coco dicen que no Tu ves Señor Cuando no estoy en ti Y si caigo me tienes a salvar Por favor también Todo lo escuchas bien Todo lo puedes ver Toda mi maldad No 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 Veniste a salvarme Veniste a salvarme Veniste a salvarme Veniste a salvarme Dios No 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 Que haya venido a salvarme Oh, salvarme Queriste salvarme A mi casa A salvarme Como expresarte toda mi gratitud Pero nunca me callaré Cada mañana te lo diré Puedo aceptarlo, pero no comprender Tu sacrificio por mí Cuando perdido estaba yo Pero en todo mi ser Mi corazón solo es para ti Señor, Señor, quiero dar gracias Que hayas venido a salvarme Veniste 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 a salvarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!